Los precios de listas siguen aumentando todas las semanas, mientras el gobierno nacional asegura que la inflación se está desacelerando. Esta es la realidad que viven en una importante distribuidora del norte de la ciudad, que es también un reflejo de lo que pasa en el resto de los comercios. Arrancamos un mes con nuevas listas, con varios aumentos. Empresas multinacionales que han aumentado la semana pasada y han anunciado nuevas listas, aumento para esta semana. Es decir, por ahí la desaceleración que hablan es la que hubo a fin de mes, con promociones, con ofertas de fábricas de las grandes empresas por el hecho de la venta y para poder cerrar un mes, para que sus números tal vez le den. Pero que hoy por hoy se habla mucho de nuevas listas y de antes de las elecciones hasta ventas que van a ser esta semana y probablemente la próxima con un parate y más que todo lo que es a nivel de importaciones, porque no se sabe con qué dólar se puede encontrar el día lunes 23. Es decir, proveedores ya advierten estoquearse estos días porque previo a las elecciones muchos no van a vender. Exactamente, exactamente. Es decir, tratar de ver cómo estamos y de acuerdo a las ventas, tratar de tener mercadería, de estar previsto ante un posible aumento o subida del dólar después de las elecciones. La pérdida del poder adquisitivo se siente en las góndolas. En general, solo se compra lo esencial para el consumo diario y se buscan mucho las ofertas. Las ventas no han superado expectativas que por ahí para el mes de octubre. Tal vez seguramente en algunos rubros, como viene el día de la madre y eso va a levantar, pero después de esos días seguramente no vamos a poder cerrar un mes con las expectativas que teníamos. Hay productos que ya fueron sacados de la canasta o del pedido mensual y por ejemplo lo que es chocolate, lo que es por ahí productos que llevaban o de postres o que si van más a lo básico y también ahí han bajado las calidades. Es decir, por ahí siguen consumiendo el consumo pero con productos de otro nivel de precio o de segundas marcas para poder apalear esa canasta familiar, ese pedido mensual que por ahí realizan.